Muy buenos días, quiero dar la bienvenida a este espacio, espacio Fortaleciendo el SNB, el Sistema Nacional de Biblioteca. Bienvenidos a todos a la primera transmisión de Fortaleciendo el Sistema Nacional de Bibliotecas, un espacio dedicado a difundir y a compartir información sobre los avances y la mejora de los servicios que se brindan en las bibliotecas públicas en nuestro país. Toda la información que compartiremos con ustedes está enfocada a contribuir, a construir actividades, a compartir recursos, a compartir información valiosa que todas las bibliotecas públicas puedan usar para mejorar sus servicios, para implementar o para innovar en estos. Hoy hablaremos de dos temas importantes en la primera presentación del espacio. El primer tema que vamos a tocar es sobre la importancia del Registro Nacional de Bibliotecas. ¿Qué es el Registro Nacional de Bibliotecas? ¿Cuáles son los pasos? ¿Quiénes deben estar en este registro? Lo conoceremos hoy gracias a un invitado que en breve lo presentaremos. También estaremos hablando en un segundo bloque sobre el Sistema Nacional de Bibliotecas. Este espacio se llama Fortaleciendo el Sistema Nacional de Bibliotecas y justamente queremos conocer más a hondo de qué se trata el Sistema Nacional de Bibliotecas, qué comprende, cuáles son sus funciones y cuáles serían los beneficios que traerían para las bibliotecas. Todo esto lo vamos a conocer a lo largo de esta primera transmisión. Y para poder dar inicio, quiero presentar a la persona que nos va a acompañar hoy día a hablar sobre el primer tema que es importancia del Registro Nacional de Bibliotecas. Para eso vamos a presentar al licenciado Edwin Díaz, bibliotecólogo con 15 años de experiencia profesional en diversas áreas de la Biblioteca Nacional del Perú. Con él hablaremos sobre la importancia del Registro Nacional de Bibliotecas. Le cedo la palabra a Edwin, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y por favor preséntate al público. ¿Qué tal Edwin Díaz? Muchas gracias por la presentación. Pues bueno, contento de participar de este espacio siempre necesario, siempre urgente de encontrar canales, mecanismos para poder hacer llegar la voz de las bibliotecas, para poder comunicarnos con ellas, intercambiar ideas. Y precisamente el hecho de que yo pueda participar el día de hoy es tratar de compartir algunas ideas sobre el Registro Nacional de Bibliotecas y poder difundir su importancia. Perfecto, muchas gracias Edwin. Vamos a explicar un poco esta dinámica, vamos a hacer una especie de entrevista con el licenciado Edwin que nos acompaña. Vamos a invitar a todas las personas que puedan estar viendo la transmisión a través del portal de la Biblioteca Nacional del Perú a poder participar con alguna pregunta, con alguna duda que pueda generarse sobre este tema y el cual lo pueden dejar a manera de consulta en los comentarios y trataremos de responder a todos ellos en lo que nos sea posible. Para iniciar con la entrevista, Edwin, la pregunta base, la pregunta inicial, ¿qué es el Registro Nacional de Bibliotecas y cuál sería la importancia que tiene? Creo que podría ayudar un poco a empezar que desde que surgió el sistema como concepto, el Sistema Nacional de Bibliotecas como idea, rápidamente se cayó en la conclusión de que había una necesidad de contar con datos confiables, con un mapeo exacto de las diversas bibliotecas que existen en el país, y no solamente una identificación cuantitativa, sino más cualitativa, de poder tener algunas ideas claras sobre en qué condiciones funcionan, qué características tienen, quiénes son sus responsables, cómo nos podemos contactar directamente con ellos, también surgían dudas, ¿no? Es verdad lo que nos reportan a través de un informe o de un contacto telefónico, tratando de cubrir esas necesidades que surge el concepto y la idea de un Registro Nacional de Bibliotecas, ¿no? Que básicamente su finalidad es esa, recopilar información real de todas las bibliotecas en el país. Y claro, el registro también ha ido madurando y evolucionando con el tiempo. Fuimos pasando de una primera etapa donde recopilábamos información en formato impreso, a manera de una encuesta, ¿no? Un formato en papel. Y ahora ya hemos sido, hemos logrado desarrollar ya una base de datos, ¿no? Donde no necesitamos acercarnos físicamente a la biblioteca, sino cualquier bibliotecario, cualquier responsable de biblioteca, con una conexión internet, podría declarar la existencia y las características de su biblioteca. Por ahí, ¿no? Por ahí surge la importancia neurálgica, ¿no? Precisamente para cualquier sistema, ¿no? De poder identificar quiénes los componen. Sí, creo que la base, en todo caso, del Registro Nacional es poder identificar a aquellas bibliotecas que necesitan esta capacitación que se brinda a través del Sistema Nacional de Bibliotecas y a través de la Biblioteca Nacional del Perú como ente rector del SNB. Entonces, la importancia surge más que nada en identificarlos, en poder saber cuántas son, cuáles son y cuál es la realidad de la situación en la que se encuentran a nivel nacional. Y actualmente creo que esta plataforma digital en internet nos está ayudando mucho, ¿no? A poder tener mayor contacto, sobre todo con bibliotecas que pueden verse muy lejanas a veces. Edwin, una pregunta que surge, ¿no? Entiendo que el Registro Nacional de Bibliotecas tiene que ver con todas las bibliotecas municipales, bibliotecas escolares. ¿Qué bibliotecas específicamente tienen que estar dentro del Registro Nacional de Bibliotecas? Ahí, por ejemplo, el verbo deber tiene bastante importancia, ¿no? Quienes tienen la obligatoriedad de formar parte de este registro y aparecer en este registro y actualizar anualmente su información son aquellas bibliotecas que dependen del Estado, ¿no? Que reciben algún tipo de subvención o que son sostenidas desde el Estado. Entonces, ellos sí tienen la obligación de registrarse y anualmente actualizar la información que corresponda. Por otro lado, las bibliotecas de una iniciativa privada no tienen la obligación como tal, pero sí es una facultad optativa, ¿no? Si por diversos motivos ellos quieren aparecer en el registro o, por ejemplo, ¿no? El tema de redes que se ha tomado con mucha fuerza desde el sistema de dirección de política sí va a exigir, ¿no? Que ellos figuren nominalmente en el registro, ¿no? Por una cuestión de identificarlos. Perfecto. Bueno, vamos avanzando con el tema. Antes, quiero hacer una mención especial de agradecimiento a todas las personas que se van conectando a esta transmisión. Saludamos a las personas que ya están conectándose. Quiero recalcar, estamos en la primera transmisión del espacio fortaleciendo el SNB, el Sistema Nacional de Bibliotecas, que se transmite a través de las redes de la Biblioteca Nacional del Perú como ente rector del SNB. Agradecer a todos los que se están conectando, Elba Vera, Cruz Becerra, Viviana Gutiérrez, María de Vera también, y a todos los que se estén conectando pueden dejar sus comentarios, sus consultas o dudas sobre el registro nacional de biblioteca. La siguiente pregunta, Edwin, disculpa el corte. ¿Cuáles son los requisitos? Entiendo que toda biblioteca que va a escribirse tiene que tener alguna información, debe poseer alguna información para poder hacer su registro. ¿Cuáles serían estos? Hablando de documentos, hablando de elementos que voy a necesitar al momento de escribirme en el Registro Nacional de Bibliotecas. Bueno, creo que podríamos empezar indicando que lo que pretende el registro es identificar bibliotecas en funcionamiento, servicios bibliotecarios que estén activos y brindando atención al público. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que precisamente proyectos de bibliotecas que estén en el papel, ideas, iniciativas que aún no se hayan consolidado, no podrían formar parte del registro. Se necesita ya un servicio en actividad. Luego, no hay en realidad un requisito en cuanto a documentación, pero sí es necesario que las bibliotecas sepan que hay datos en cuanto a información que se le va a pedir y que sin esos no se va a poder realizar el registro. En principio, la biblioteca tiene que estar identificada con un nombre, un nombre que le dé cierta, no sé si me explico bien, personalidad a la biblioteca, ¿no? No puede ser la biblioteca que se llama biblioteca. No, tiene que ser algo, un nombre que le dé una identificación propia al servicio bibliotecario. Luego, requerimos, entendemos que debemos tener una persona en la biblioteca que sea, puede ser denominado responsable, encargado, bibliotecario, pero alguien tiene que asumir el liderazgo de la biblioteca. No necesariamente tiene que trabajar en la biblioteca las ocho horas, pero sí tiene que asumir cierta responsabilidad y también servir, también tiene que servir como un punto de contacto para nosotros, ¿no? De interactuar. Una de las importancias del registro no es solamente recopilar información y que sea nominal, sino que también nos permita interactuar, ¿no? De manera un poco más dinámica y claro, información sobre colecciones y qué servicios brindan, porque entendemos que difícilmente encontraremos una biblioteca que no se deba a su comunidad. Claro. Y claro, al final siempre vamos a pedir una fotografía que nos ayuden a tener una idea más visual de la biblioteca. Perfecto. Entonces, hay que apuntar todos estos requisitos, elementos que podamos necesitar. La idea es que, como lo menciona Edwin, todas las bibliotecas que se registren tengan funcionamiento actual, es lo más importante, y conocer un poco cómo lo hacen y las condiciones en las que realizan el servicio bibliotecario que se brinde en cada una de las comunidades. ¿Quién sería la persona adecuada para la inscripción, Edwin? Y aprovecho la oportunidad para que nos menciones cuál es la página en la cual puedan hacer esta inscripción. Bien, bueno, cada institución, cada organización tiene la potestad de designar a la persona que sea responsable de realizar esta actividad. Nosotros, desde la Biblioteca Nacional, recomendamos que sea el bibliotecario el responsable. Por una cuestión de que conoce la dinámica del servicio, tienen claras las pautas y las condiciones de su propia biblioteca, pero al final es una recomendación. Y, bueno, la dirección es rnb.bnp.gov.pe ahí está actualmente alojada la plataforma donde pueden acceder al registro y siempre esta plataforma les va a pedir una identificación, van a tener que generar un usuario y contraseña para que a partir de tener ese usuario y contraseña puedan ya declarar sus bibliotecas. Perfecto. Entonces, todas las personas que estén viendo la transmisión y que tengan alguna biblioteca a la que asistan, recomendarles, Siempre consultar, disculpen, nuestra biblioteca se encuentra registrada, está en el registro nacional de bibliotecas, es una preocupación también que podrían tomar los usuarios que asisten a las bibliotecas, siempre consultar esta biblioteca a la que yo acudo siempre, me gustaría que esté en el registro nacional de bibliotecas y que pueda recibir todos estos beneficios que en realidad toda biblioteca pública recibe la capacitación del sistema nacional de bibliotecas, pero es más fácil identificarla si se encuentra registrada. Entonces, si tengo una biblioteca en mi colegio, si tengo una biblioteca en mi comunidad, si hay una biblioteca en el lugar donde yo me encuentro, en cualquier parte del país, sería importante que todo usuario se pregunte mi biblioteca está inscrita en el registro nacional de bibliotecas, preguntarle a las personas que administran la biblioteca y que cada persona que administra una biblioteca también sepa que puede inscribirse tomando contacto con la biblioteca nacional del Perú como interrector del sistema nacional de bibliotecas o ingresando al dominio que ya he dicho al enlace que es rnb.gov rnb.vnp.gov.pe así que ya lo saben también pueden inscribir escribir comentar aquí en la transmisión si tienen alguna consulta vamos a tratar de responder a todas si no se puede en la transmisión también con algunos comentarios dándoles la url algún teléfono por ahí que puedan tomar para consulta vamos a proseguir con el licenciado Edwin sobre el tema de la inscripción ya sabemos quienes deben inscribirse ya sabemos qué personas sería lo ideal una vez que mi biblioteca se ha inscrito debo volver a inscribirme cada cuánto tiempo tengo que actualizar la información es necesario hacer este proceso de actualización sí precisamente la plataforma actual que es relativamente reciente ya tiene esa característica ¿no? la intención y el objetivo es que podamos anualmente actualizar la información de cada biblioteca es decir cada encargado cada biblioteca va a tener que anualmente hacer los ajustes que describan exactamente cómo ha ido en el año la idea es ir teniendo una línea histórica de la dinámica y desarrollo de cada biblioteca ¿no? y poder también identificar una también una curva sobre el desarrollo de las bibliotecas en el país al mismo tiempo entonces esa es más o menos la dinámica que tiene el registro nacional ¿no? igual entendemos que también surge pues esta duda ¿no? este interrogante sobre qué pasa ¿no? o sea si de repente la biblioteca fue inscrita antes y no lo sé o no la puede encontrar ¿no? entonces sí puede surgir esa condición en principio se debe saber que cualquier ciudadano puede generar su suerte y contraseña y hacer búsquedas en el aplicativo ¿no? e identificar qué bibliotecas están en qué condición están es información pública y accesible por alguna circunstancia pues este o no no se entiende la lógica o hay dudas sobre cómo hacer las consultas pues también pueden contactarse con nosotros directamente a la dirección de políticas bibliotecaria consultando estrictamente oye ¿esta biblioteca se encuentra registrada? ¿no está registrada? ¿cuál es su condición? y los podemos ayudar para resolver ese inconveniente muy importante en realidad lo que señalas porque inicialmente uno puede pensar que la plataforma de registro nacional de bibliotecas es sola para las personas que la van a registrar pero también pueden usarlo las personas que quieren constatar que una biblioteca está inscrita solo tienen que crear un usuario y podrían constatar si su biblioteca se encuentra inscrita o no y si no se encuentra y tenemos la intención de que lo haga podemos pues comentar que esta pueda ser parte de todas las bibliotecas que ya se están articulando al sistema nacional como lo saben el sistema nacional de bibliotecas con el ente rector que es la BNP tiene también centros coordinadores a nivel nacional quizá no lo sepan todos pero se viene trabajando ya en la articulación se viene gestando ya este gran sistema que lo único que busca es mejorar la atención dar una atención de calidad al usuario a través de todos los espacios de servicios bibliotecarios de nuestro país Edwin de verdad queda un poco más claro porque a veces esta información no la conocemos todos y podemos empezar por ahí podemos empezar por buscar si nuestra biblioteca se encuentra registrada o no en el caso de que yo estoy registrando mi biblioteca no me pongo en el caso yo soy un usuario y quiero registrar mi biblioteca ¿qué pasa si mi biblioteca ya fue inscrita por otra persona y ya no está trabajando yo soy el responsable de la biblioteca digamos en una ciudad en un distrito de Lima o de Arequipa y quiero registrar la biblioteca de mi comunidad pero yo la busco la encuentro está registrada pero la persona que la registró ya no está trabajando ¿qué podría qué alternativas podría yo tomar para avisar al sistema de que soy yo el nuevo responsable y yo necesito tener acceso para poder actualizar esa información bueno esa duda es bastante recurrente ¿no? precisamente por la propia dinámica que muchas bibliotecas tienen de esta rotación constante de personal y bueno el sistema en realidad está diseñado precisamente para que pueda aceptar esta dinámica y en el caso haya habido un cambio de responsable el registro es de la biblioteca no es del responsable es responsable solo un dato más ¿no? que podría cambiar entonces el sistema está diseñado para para adaptarse a estas circunstancias y tiene un flujo de trabajo en el propio sistema si por ahí no quedara clara ¿no? cuál es la el paso a seguir ¿no? o sea el botón o la sección a la cual hay que asignarse nosotros podemos acompañar para que se realice esta actividad pero entendemos que no sería no es tan complejo primero porque el sistema obliga a todo usuario a hacer filtros al momento de registrar o ingresar al sistema entonces si yo quiero hacer el registro de alguna biblioteca supongamos ¿no? de un distrito en particular de Lima Pachacamac entonces yo al ingresar al sistema una de las primeras preguntas o actividades que me va a obligar el sistema es a filtrar por distrito y yo voy a ver un listado de todas las bibliotecas ya registradas en el distrito entonces podré yo descartar si la biblioteca existe o no existe si debo generar un registro o si debo actualizar perfecto bueno tenemos una una primera observación nos hace en el Facebook en la transmisión en vivo es de José Juan José Romero nos hace la consulta ¿no? él tiene un comentario sobre el tema preocupado él porque este proceso de registrar las bibliotecas no quede solamente en una acción que se pueda generar como una especie repetitiva una acción repetitiva sin saber exactamente cuáles serían pues este los pasos para poder mantener ese contacto con las bibliotecas ¿no? la preocupación de el señor Romero es ¿qué hacemos nosotros como desde el registro nacional de bibliotecas para seguir manteniendo ese contacto no solamente hacer este registro ¿no? y ¿por qué deberían registrarse las bibliotecas en este registro bueno lo mencionamos al inicio ¿no? para mantener justamente ese contacto y saber cuál es la situación la pregunta en concreto es ¿cómo podemos seguir asegurando que ese contacto no se va a perder? ¿cómo aseguramos que ese contacto que ya ganamos con la biblioteca que se registra no se pierda? bueno en principio precisamente ese es uno de los retos ¿no? de ahí surge la necesidad el registro tiene esta dinámica y es la que con la cual se enfrenta se tiene por ejemplo ahora ya planificado a partir de la identificación es un diagnóstico bastante certero en la que el señor Romero esta desconexión eventual ¿no? surgía un cambio en el liderazgo de la biblioteca y como consecuencia inmediata era la desconexión que se había podido establecer con el sistema y con la biblioteca nacional entonces ahora se tiene planificado hacer campañas más agresivas precisamente la oportunidad de que yo esté aquí conversando contigo Elías forma parte ¿no? el registro es un instrumento una herramienta por sí sola no no resuelve la problemática del sistema nacional de bibliotecas es simplemente un insumo entonces tiene que estar acompañado primero de sostenerlo ¿no? sostenerlo con seriedad de decisión pero tiene que ser acompañado de otras líneas de acción en principio la que ya venimos diseñando para inicio del próximo año es una una campaña comunicacional agresiva ¿no? donde no pueda nuestra expectativa es no debe existir un solo sistema bibliotecario me refiero a individual ¿no? un servicio bibliotecario que desconozca de la existencia del registro ese es el paso uno ¿no? a partir de que ellos nos conozcan y que anualmente hagamos una convocatoria ¿no? invitándolos a actualizar y este o inscribirse dependiendo de cada caso creo que vamos a poder avanzar no es la solución absoluta definitivamente ¿no? porque nos enfrentamos precisamente a una dinámica agresiva ¿no? en el caso de la de la rotación del personal ¿no? pero es el camino hasta ahora es el camino siempre sostener el registro acompañado de una comunicación constante y agresiva lo que señala Edwin es muy cierto y es que este tema de registrar este proceso de registrar a la biblioteca es un primer paso no es el paso único ni es el paso final es el primer paso porque esto forma parte de un tema más grande el sistema nacional de bibliotecas próximo a lanzar muchas plataformas para poder conectarse con las bibliotecas a través de la biblioteca nacional del Perú va a implementar estos servicios va a mejorar esta comunicación respondiendo a Juan José el registrarse es un primer paso que nos va a ayudar a poder mantener ese contacto y ese contacto se va a mantener porque va a haber una serie de capacitaciones encuentros que ya estamos realizando con las bibliotecas a nivel de a nivel de capacitación a nivel de compartir experiencias el encuentro departamental de bibliotecas que se ha realizado ya en más de cinco o más departamentos no tengo la cifra exacta pero es un proceso que ya se inició entonces poder compartir con ellos este proceso es primero identificarlo en el registro nacional disculpa Edwin tengo una consulta de Silvia Cornejo nos dice el portal nos consulta por el portal bueno lo repetimos creo que es rnb.bnp.gov.p lo vamos a dejar a manera de comentario también en el en el Facebook para que lo puedan compartir y una pregunta que te que te paso Edwin es de María de Vera nos dice el tema de la actualización hay un formulario para poder actualizar la información de las bibliotecas que pertenecen o que se registran en este en este sistema en realidad el formulario esperamos que sea estándar y se pueda sostener por algún tiempo luego haremos una evaluación esperamos acá un año más o menos y haremos seguramente algunos ajustes y algunas modificaciones pero el formulario es el mismo que en teoría sea por ejemplo la persona que se registró durante el 2019 en el 2020 va a encontrar el mismo formulario la idea ¿cuál es? es por ejemplo si hubo un cambio en la en la gestión de la biblioteca y el responsable ya no es el mismo se puedan modificar los datos de contacto si por casos ¿no? de de toda esta situación del del distanciamiento social de la prohibición de reuniones o de algunas actividades a raíz del COVID-19 los servicios fueron modificados o quizás ¿no? este las bibliotecas se vieron forzadas como como ha sido testigo en muchos casos de eh abrazar las tecnologías con con mayor decisión eh podamos también notar en la sección de servicios que ha habido ahí esa ese ajuste ese cambio ¿no? Perfecto vamos este ya con las con las últimas preguntas sobre registro nacional de bibliotecas tenemos un comentario más de Juan José o Romero nuevamente eh nos pregunta si el registro es de acceso libre eh tengo entendido que la plataforma es de acceso libre justamente eh para no solo inscribirse sino para también consultar si la biblioteca de mi comunidad por ejemplo puede ser inscrita ¿es así Edwin? sí efectivamente eh sospecho que que el señor Romero está involucrado en en el mundo de las bibliotecas porque este su probablemente su su comentario se debe que en la versión anterior si era restrictivo entonces el el formulario era solamente capturaba información era declarativo pero no había la entrega de información ni a la ciudadanía ni a los bibliotecarios ahora si es posible ¿no? cualquier ciudadano con DNI puede generarse un usuario y puede ingresar a la plataforma puede realizar las consultas eh revisar ¿no? si tiene interés pues ¿no? digamos por departamentos por distritos que bibliotecas están identificadas ¿no? cuál es un poco el estado de estas bibliotecas porque va a poder acceder también a la información declarada siempre y cuando la biblioteca haya finalizado todo el flujo del proceso ¿no? por supuesto me tomo un par de minutos ¿no? el proceso de inscripción básicamente se centra en una un intercambio de información ¿no? en la biblioteca declarante me dice unas características yo las observo y puedo tener algunas consultas se las hago saber elevanta esas consultas y las va resolviendo una vez que no haya dudas sobre el registro se le da aceptación y se entrega su constancia es a partir de que sea de alguna manera validado esa información es que la información ya puede ser accesible al público mientras todo este proceso va a aparecer la biblioteca y algunos datos muy identificatorios pero no todo todo la la plantilla ¿no? que se utiliza en el formulario del RRB perfecto Edwin creo que ya vamos quedando un poco más con un poco más de conocimiento sobre el registro nacional porque podemos conocer sobre la plataforma pero quizá no teníamos mucha información vamos a hacer una pequeña pausa pequeñísima para poder agradecer la presencia de muchas bibliotecas que se han sumado a la transmisión no queremos dejar pasar nos están pidiendo algunos saludos por ahí sobre todo a ver tenemos la biblioteca municipal José de San Martín muchas gracias por estar presente en esta transmisión a la biblioteca municipal César Vallejo de Puente Piedra a la biblioteca de la institución politécnico nacional del Callao también a la biblioteca de la institución educativa politécnico nacional del Callao y la del partidor de Lomas Piura espero leerlo bien disculpe la biblioteca de la institución educativa partidor de las Lomas de Piura muchas gracias por estar presentes en esta transmisión y aprovechando que tenemos bibliotecas saludos de bibliotecas escolares recalcar las bibliotecas y una pregunta de Silvia Cornejo a la vez las bibliotecas escolares deben inscribirse deben estar en el registro nacional de biblioteca sí definitivamente sí pero se ajustan a la dinámica que ya habíamos comentado si son bibliotecas escolares que pertenecen al Estado son instituciones públicas estatales entonces sí tienen la obligación de formar parte del registro si son instituciones educativas privadas es una opción es optativo perfecto tus palabras de despedida Edwin para poder concluir este primer bloque muy instructivo quizá vamos a necesitar una segunda entrevista en otra transmisión para ahondar un poco más porque han habido algunas preguntas dudas y eso es bueno es bueno que surjan preguntas porque hay un interés de por medio hay un interés que se despierta sobre el registro nacional y dejar claro que esto no es pues como lo hemos mencionado antes el único y el paso final esto es un inicio a un proceso mucho más largo que la biblioteca nacional como ente rector del sistema nacional de bibliotecas quiere dinamizar quiere estructurar para más adelante como tú lo señalas ya en los próximos se va acabando este mes 2021 iniciar con fuerza con herramientas que nos permitan conectarnos con todas las bibliotecas de nuestro país y con las comunidades a las cuales les prestan servicio para poder despedirnos te cedo la palabra Edwin bueno en principio agradecer la la invitación como en algún momento mencionamos brevemente si algo necesita la herramienta la base de datos del registro nacional de biblioteca es difusión y que todas las bibliotecas sepan de su existencia y puedan entender la necesidad real que que existe de poder identificarlos de saber de luchar precisamente contra esa invisibilidad que muchas veces sentimos que tiene la biblioteca entonces el registro es una herramienta que también nos ayuda en eso y va a facilitar definitivamente a que la biblioteca nacional a que la dirección de políticas bibliotecarias contando con una información mucho más cercana a la realidad pueda diseñar proponer pero sobre todo ejecutar líneas líneas de acción que puedan impactar positivamente en la realidad y en el día a día de cada una de estas bibliotecas muchas gracias por tu participación de verdad ha sido muy útil toda la información con la que nos has podido dar un mayor alcance de lo que es el registro nacional de bibliotecas y su importancia y muchas gracias a las instituciones que han participado en esta transmisión ahora vamos a pasar a un segundo bloque está en esta oportunidad hemos contado con la participación de Edwin en un primer bloque ahora vamos a pasar al segundo bloque este segundo bloque habla sobre algo más grande macro que engloba el registro nacional de bibliotecas es el sistema nacional de bibliotecas el sistema nacional de bibliotecas es una estrategia que se ha lanzado que está normada y que está ejecutando ya la biblioteca nacional como entre rector de este sistema que integra articula y agrupa todas las bibliotecas de nuestro país para eso para poder hablar sobre el sistema nacional de bibliotecas contamos con la presencia de la licenciada Cecilia Irizarbe coordinadora del equipo de articulación y dirección de desarrollo de políticas bibliotecarias de la biblioteca nacional del Perú con más de ocho años de experiencia en gestión pública y en proyectos educativos también ha implementado proyectos educativos con jóvenes emprendedores a nivel nacional así como las cajas municipales y con la fundación Caixa de España ahora vamos a cederle la palabra a Cecilia Irizarbe para que por favor pueda saludar al público que nos está viendo en este momento Cecilia bienvenida ¿cómo están? buenas tardes ¿qué tal? un gusto estar y compartir este espacio con todos ustedes y bueno y un poco conocer que es nuestro sistema nacional de bibliotecas ¿no? que es tan importante en estos momentos no solamente un mecanismo presencial sino también reinventarnos ante esta nueva normalidad y bueno aquí estamos un poquito para poder conocer sobre este sistema muchísimas gracias Cecilia gracias por tu por tu presencia vamos a tratar de aclarar un poco ¿no? estamos hablando del registro nacional de bibliotecas estamos hablando del sistema nacional de bibliotecas estamos hablando de capacitaciones de articulación tu guía nos va a ayudar un poco por favor vamos a darte la palabra vamos a darte el pase para que nos hagas una breve exposición sobre lo que es el sistema nacional de bibliotecas te cedo la palabra muchas gracias Elías bueno en realidad este es un espacio muy importante que viene impulsando la biblioteca nacional del Perú ya que debemos hacer de conocimiento a la comunidad todo lo que se viene realizando y sobre todo los importantes logros que vamos iniciando y dándole continuidad y reinventándolo también para una mejora del servicio bibliotecario el sistema nacional de bibliotecas tiene ese objetivo y nace en realidad en el año 2013 con la ley 334 en la que el sistema nacional de bibliotecas es creado como un instrumento de gestión pública dirigido y trabajado para buscar los estándares de calidad eficacia y eficiencia para los servicios brindados a la ciudadanía el sistema en realidad está enfocado en el ciudadano en cómo nosotros desde la gestión pública en la temática de las bibliotecas le brindamos el servicio al ciudadano de todas las edades cumpliendo con una finalidad y esta es una finalidad desde la BNP como ente rector con las bibliotecas municipales a nivel nacional lo que busca el sistema es una integración técnica en el cual va a ser el mecanismo que asegure la calidad de los servicios un acceso al conocimiento a la cultura y a la información y más aún hacerlo mucho más dinámico ante esta situación en la que nos encontramos lo cual hace que el funcionamiento de las bibliotecas estén mucho más organizados y entrelazados cada uno en un ámbito nacional que es lo que se busca en realidad este sistema tiene una dirección y un alcance en el cual tienen que estar involucradas todas las bibliotecas a nivel nacional ¿cuál es la estructura de este sistema? el sistema nacional de bibliotecas tiene una estructura principal desde la biblioteca nacional del Perú como ente rector el cual ejecuta todas las acciones de este sistema a través de la dirección de desarrollo de políticas bibliotecarias el cual hace las coordinaciones internas con los centros coordinadoras regionales que son los centros en los cuales son reconocidos cumpliendo ciertos estándares por a través de una resolución jefatural de la biblioteca nacional del Perú de ahí tenemos las bibliotecas públicas las bibliotecas municipales desde todos los gobiernos locales distritales provinciales y regionales y las bibliotecas y redes de servicios bibliotecarios de los organismos públicos llámese ministerios o organismos adjuntos a los ministerios y de las instituciones educativas públicas de todos los niveles hablar de un sistema nacional de bibliotecas requiere cumplir con diversas funciones en este momento no les voy a detallar todas porque tenemos como 15 funciones de este sistema pero he seleccionado unas 5 para poder tener un marco en donde se viene desenvolviendo el sistema nacional de bibliotecas uno de los factores importantes es promover que las bibliotecas públicas brinden a sus usuarios la información del conocimiento como lo mencionábamos desde el inicio es fomentar la creación articulación y fortalecimiento de las redes bibliotecarias no solamente virtuales sino también presenciales en esta situación por ejemplo se está tratando de mejorar este sistema de redes bibliotecarias virtuales orientando a mejorar el acceso de la información establecer alianzas estratégicas ese es un punto muy importante en el cual desde la dirección se viene trabajando con cada municipalidad ¿por qué razón? porque debemos entender que este sistema tiene que crear alianzas estratégicas para un bien común y ese bien común es el servicio que le vamos a dar al ciudadano y además a ello también es fomentar la creación de bibliotecas y redes bibliotecarias en este momento el sistema de bibliotecas como tal atraviesa una situación muy compleja entonces por eso es muy necesario establecer estas alianzas con cada gobierno desde todas las instancias para poder nuevamente retomar la prioridad de las bibliotecas en cada comunidad gestionar gestionar y promover compromisos de políticas sociales esto se viene trabajando en la elaboración de diversos programas y proyectos que ya lo hemos venido trabajando en los meses anteriores a través de la creación de espacios de conocimientos que ya lo voy a explicar en un momento en unos minutos más pero es necesario gestionar y promover los compromisos políticos es un punto de partida sumamente importante para poder darle una continuidad y sostenibilidad a este proceso a este sistema y todo lo que involucre en el camino para la implementación del mismo propiciar la creación y sostenibilidad de las bibliotecas públicas pertenecientes a los gobiernos locales estas son unas cinco funciones que considero son los más resaltantes o son los puntos de partida para poder iniciar este sistema nacional de bibliotecas y podamos generar un espacio en el cual nosotros como ciudadanos podamos tener un servicio bibliotecario de calidad que es lo que es lo que buscamos nosotros desde la BNP los principios del sistema nacional de bibliotecas tenemos más de seis principios del sistema en el cual se enfocan desde la accesibilidad calidad y enfoque resultado ciudadanía cooperación igualdad inclusión interculturalidad respeto a los derechos humanos todos estos principios están ligados con la finalidad que es una integración técnica de la gestión y el aseguramiento de la calidad de los servicios bibliotecarios hacia el ciudadano cada uno de los principios juega un rol muy importante en el desarrollo y en la implementación del mismo siempre dentro de la línea y el marco no solamente del sistema nacional biblioteca sino como entre rector biblioteca nacional del Perú cumplir con estos principios que son una prioridad para poder nosotros generar espacios que puedan ser espacios generadores de cambio en determinado en determinada localidad la sostenibilidad del sistema lo que les mencionaba hace un momento es importante conocer también como ciudadanos que hay un marco normativo que hay un marco normativo que de cierta manera obliga a los gobiernos y a nosotros como ente rector cumplirlas por ejemplo en esta ley orgánica de los gobiernos regionales dentro de los artículos mencionados los que pueden visibilizarlos las municipalidades tienen que cumplir con un rol de promover estos espacios bibliotecarios el cual lamentablemente no estamos cumpliendo de una forma continua y ese es un poco el reto del sistema estos años en el que vamos a impulsar reactivar y nuevamente darle un soporte técnico a todas las municipalidades a nivel nacional para que puedan retomar estos espacios de las bibliotecas lamentablemente hace dos años teníamos aproximadamente un poco más de 900 bibliotecas para este año tenemos la mitad 450 bibliotecas municipales activas en realidad es una cifra preocupante y desde el sistema nacional estamos creando estos espacios de comunicación no solamente con la comunidad sino también con los actores principales que son los gobiernos locales de cada región entonces para ello es importante que la comunidad también y el ciudadano conozca este sistema y conozca las responsabilidades y las tareas que tenemos como gobierno para poder impulsar estas iniciativas y darle una sostenibilidad en el tiempo de acuerdo a las realidades de cada de cada gobierno los estándares e indicadores del sistema nacional uno es la infraestructura sumamente importante para que el ciudadano esté en un espacio cómodo adecuado y tenga las herramientas que necesita para hacer uso del mismo el equipamiento tecnológico se ha demostrado en este tiempo en esta crisis que atravesamos que tan importante es la tecnología que tanto la tecnología nos une en todo sentido de comunicación y búsqueda de información para poder cumplir con nuestra formación las colecciones y repositorios la organización técnica también es muy importante dentro de las bibliotecas para ello se cuenta con equipos también de especialistas dentro de la biblioteca nacional del Perú que van a estar siempre dispuestos a asesorar técnicamente en todo el proceso de formación conformación y seguimiento de una biblioteca y los servicios que pueda brindar del mismo también en realidad la BNP cumple un rol muy importante un eje importante dentro de este sistema nacional de bibliotecas debido a que cuenta también con especialistas de primer nivel para poder darle no solamente un análisis técnico sino también un monitoreo y evaluación de los procesos que cada biblioteca municipal viene trabajando durante este tiempo el sistema nacional de bibliotecas viene realizando un trabajo muy articulado con muchas municipalidades y con diversas municipalidades a nivel nacional es sumamente importante destacar este espacio del primer ciclo de encuentros departamentales de bibliotecas porque está fortaleciendo el sistema venimos desarrollando este ciclo de encuentros más o menos tres o cuatro meses y nos hemos venido reuniendo con mucha frecuencia con más de ciento veinticuatro municipalidades en realidad que tienen la necesidad de que nosotros como BNP le realicemos un acompañamiento en sus procesos este es un espacio muy muy interesante que hemos impulsado este año y nos está trayendo muy buenos resultados en el tema de la articulación y de crear estas alianzas estratégicas que son tan importantes para poder darle una sostenibilidad al mismo tenemos regiones también que vienen sumándose y son parte de este de este compromiso para trabajar no solamente con su biblioteca regional sino con sus bibliotecas municipales de las provincias de los distritos y las comunales también y este es un marco general elías que les he podido brindar si hubiese alguna consulta para poder intercambiar alguna información muchas gracias muchas gracias Cecilia en realidad este muy muy instructivo entiendo que el sistema nacional es un tema mucho más amplio y ha tratado de resumir en esta breve exposición antes de pasar algunas preguntas me gustaría hacer una bueno una mención nos han dejado un gran comentario David Coloma nos comentó en el Facebook ha presentado sus saludos está atento a la transmisión y nos hace recordar sobre el tema del registro de bibliotecas que hace poco lo tocamos nos hace recordar a la señora Blanca Mezones quien fue la archivera del fondo San Martín como lo menciona como un antecedente histórico de lo que es el sistema nacional de bibliotecas este es un proceso de archivo registro de todas las bibliotecas que se realizaba hasta finales de la década de los 90 también hace una mención a Michel Tejada licenciado Michel Tejada quien fuera promotor de la inclusión del registro de las bibliotecas en los procesos del INEI y gracias a ello se ha logrado avanzar en poder tener información de todas las bibliotecas municipales en la ley del RENAMU el registro nacional de municipalidades ahí también se hace un registro del servicio bibliotecario que brindan estas bibliotecas nada saludar mucho esta información que siempre nos comparten en las tradiciones que es importante también conocer una pregunta muy importante sobre el tema del sistema nacional de bibliotecas Cecilia es conocer esta magnitud la ley se creó hace ya un tiempo que estrategias que planes que de nuevo viene pensándose entendemos que ya están realizando algunas capacitaciones con las bibliotecas a nivel nacional es algo que se saluda pero que más se viene para poder despertar ese interés de las bibliotecas que a veces parten durmientes pero son el corazón de la información y de la cultura de nuestro país así es así es tienes mucha razón Elías nosotros desde la biblioteca nacional venimos impulsando como lo mencioné hace un momento estos encuentros departamentales en realidad nosotros como biblioteca nacional y como sistema nacional vamos a impulsar iniciativas no solamente como los encuentros que son espacios de interacción con los responsables no solamente de la biblioteca sino también con los funcionarios de cada municipalidad para poder generar iniciativas que puedan mejorar el sistema bibliotecario en segundo lugar tenemos la creación de las redes bibliotecarias a nivel nacional en este momento tenemos diversas reuniones con más de 60 municipalidades para crear sus redes bibliotecarias tanto a nivel de Lima metropolitana como de las regiones y provincias del país consideramos y compartimos la idea de que todas las bibliotecas tienen que tener una interconexión para poder tener mayor información y dar mayor disponibilidad también de información al ciudadano en tercer paso también tenemos los recursos tecnológicos que tú muy bien lo mencionabas hace un momento se viene desarrollando diversos videos en los que van a estar dentro de nuestro centro de recursos también para poderles brindar esas herramientas tecnológicas a las bibliotecas municipales tenemos los cursos virtuales a través del aula virtual también que se viene impulsando o reimpulsando con un mecanismo de fortalecimiento de capacidades para los coordinadores de las bibliotecas en misión entonces consideramos que viene un trabajo bastante alineado desde la formación de la persona que brinde el servicio por decirlo así del bibliotecario pero aquí también hay un tema muy importante que debemos de resaltar en este mecanismo de reuniones que nosotros hemos tenido durante estos meses también hemos visto la importancia de la formación de la persona encargada del coordinador del responsable de la biblioteca en el sentido de que todos no tienen la formación de un bibliotecólogo tienen carreras afines tal vez están más enfocados al tema de cultura pero en ese momento le han dado la responsabilidad de asumir la biblioteca municipal entonces el tema de formación es sumamente importante porque estamos hablando de más del 60% de responsables de las bibliotecas municipales que no son bibliotecólogos entonces nuestro rol de acompañamiento también es importantísimo para poderle brindar las herramientas necesarias y en el camino de la formación pueda desempeñarse de una forma bastante óptima entonces todo está en una línea con un sentido sumamente interesante y no solamente por el tema de formar a la persona como tal sino de que esta persona encargada de la biblioteca pueda también generar un cambio en los ciudadanos entonces consideremos todo esto como un núcleo y que el resultado se va a ver en el servicio que le brindamos al ciudadano perfecto muchas gracias Cecilia tenemos ahí dos preguntas y un comentario voy a comenzar con el comentario de Rosa León quien señala creo que ha sido parte de las capacitaciones que han venido brindando porque saluda lo saluda si hubo muchas capacitaciones gracias a la beneficia de diferentes bibliotecas que ya han sido parte de estas capacitaciones de bibliotecas escolares y municipales muchas gracias Rosa por seguirnos también tenemos una pregunta de Gladys Lizana y que es muy parecida a la del señor Obregón habla sobre el tema de la participación de los gobiernos locales y regionales en la implementación de bibliotecas sería beneficioso señalan que la municipalidad tenga dentro de sus políticas de gestión la implementación de bibliotecas teniendo en cuenta este tema nos piden lo cual sería la estrategia que nosotros desde el sistema nacional de bibliotecas desde la biblioteca nacional de Perú como interrector podamos implementar visionar para poder impulsar en los gobiernos locales y regionales esta implementación o refuerzo del que ya puede existir servicio bibliotecario a ver les comento nosotros venimos realizando desde la dirección de desarrollo de políticas bibliotecarias estas alianzas estratégicas con los funcionarios de las municipalidades ¿cuál es el objetivo de estos espacios y de estas estrategias? uno promover la importancia de la creación de la biblioteca municipal segundo sensibilizarlos no solamente a las autoridades sino también a la ciudadanía la importancia de la biblioteca municipal el cumplimiento normativo de no solamente la ley del sistema sino también desde la misma ley de municipalidades que existe entonces estos mecanismos y estas herramientas van a ser en el tiempo en un tiempo tal vez no corto pero en un mediano tiempo que las municipalidades puedan integrar a las bibliotecas como temática dentro de sus planes operativos y dentro de sus planes estrategias dentro de sus herramientas de gestión de cada gobierno local ese es el objetivo del sistema nacional en el que ya venimos trabajando ya tenemos un plan a corto plazo que es el 2021 de generar estos espacios primero con los gobiernos regionales ¿no? entonces ya hay un avance ya hay un trabajo que se viene realizando ya en el 2021 es un año para concretar todas estas iniciativas que venimos que las venimos conversando en este momento y poder así el tema no solamente de la biblioteca como tal sino la biblioteca como espacio como espacio de promoción de lectura y de promoción del libro también que son tres elementos sumamente ligados y que deben de ir de la mano cada uno de ellos para poder darle una fortaleza al cambio que se quiere generar en determinada en determinada localidad perfecto es una un reto ambicioso pero no imposible de realizar y en realidad cuestionan cuestionamos un poco pues esa pasividad que a veces podría haber en algunas instancias regionales en algunas instancias locales sobre las bibliotecas ¿no? que a veces no están consideradas como un plan en planes operativos no están considerados pero tampoco como una extensión ¿no? entonces la idea de fomentar e incluirnos es una teoría muy importante de que tome relevancia el papel de la biblioteca como tal y para ello es justamente este proceso de difundir información sobre el sistema nacional de biblioteca de que los oyentes los que participan los espectadores los usuarios los seguidores de las redes sociales puedan compartir esta información con sus bibliotecas por ahí existe una biblioteca escolar o municipal que no conoce del sistema nacional de biblioteca aún a nivel nacional que de una vez tome conocimiento que puede llamarnos puede contactarnos puede visitarnos estamos en plataformas digitales también a las que pueden tomar de las que pueden tomar conocimiento tenemos una consulta más Cecilia de parte de Artemio Zabaleta nos pregunta a través de Facebook ¿qué hay de la creación de los institutos de bibliotecología a nivel nacional que contempla el sistema nacional de bibliotecas? creo que pregunta sobre las instituciones bibliotecológicas creo que está dentro de lo que es la parte normativa creo que vamos a tener una entrevista posterior sobre ver la parte legal del sistema nacional en otro espacio pero no sé si nos puedes dar un alcance breve sobre el tema Cecilia a ver es un tema que sí se ha tomado y se ha conversado como tú lo mencionas y es un mecanismo mucho más normativo porque no solamente depende de la biblioteca nacional del Perú sino también por ser un espacio académico también depende de otro organismo que es el que es el zunedo entonces son coordinaciones que se van a retomar y vamos a ver en el camino qué resultados se pueden tener pero sí va a haber un espacio destinado para poder hablar de este tema que es importante también pero también es importante cumplir con todos los procesos que indican los otros organismos gubernamentales entonces ya vamos a tener pedimos un poquito más de tiempo sobre este tema pero vamos a poder darles una información que pueda satisfacer y sobre todo que pueda ser un espacio para las personas que están interesadas en esta carrera y en la formación de la misma perfecto muchas gracias muchas gracias a todas las personas que se han conectado muchas gracias a todas las personas que han participado en la transmisión hemos tratado de atreter todas las preguntas las que no hayamos podido contestar en la transmisión vamos a tratar de responderlas en este en comentarios en el texto que se hayan realizado pero por favor no no pierdan cuidado vamos a volver a una transmisión de este espacio fortaleciendo el SNB para poder compartir más porque el sistema nacional de bibliotecas que estamos fortaleciendo que estamos articulando no solo tiene registro nacional tiene estándares tiene procesos de capacitación tiene procesos de asistencia técnica y tiene tanta infinidad de apoyo para todas las bibliotecas que este punto que hemos iniciado hoy va a despertar un poco la curiosidad de saber un poco más qué es el sistema nacional de bibliotecas cómo la biblioteca nacional del Perú como interrector está trabajando con las demás bibliotecas nacionales vamos en un futuro en una futura transmisión quizá conversar con algún centro coordinador que ya está trabajando con el sistema nacional un centro coordinador regional que nos pueda dar un poco el alcance de estas capacitaciones que ya están recibiendo de cómo ellos están implementando porque ellos también tienen un rol tienen funciones que cumplir como centros coordinadores actualmente en nuestro país existen ya una cantidad de si no me equivoco 12 centros coordinadores o 11 no tengo un tanto exacto y ya la idea también del sistema es crear más más centros coordinadores entiendo así es la idea un poco es revaluar también los centros coordinadores y ver los retos que vienen de los mismos y así es crear nuevos porque es importante tener esta red también de centros coordinadores que son un espacio de intervención con las municipalidades y un seguimiento mucho más cercano entonces consideramos que si es sumamente importante este mecanismo que se viene impulsando ya hace varios años atrás y que hasta el momento contamos con 11 centros coordinadores regionales que en realidad vamos a potenciar también a potenciar estos espacios conjuntamente con las autoridades respectivas para poder tal vez mejorar los sistemas de comunicación internos y también para poder tener mejores resultados perfecto muchísimas gracias Cecilia tu participación sobre el sistema nacional muchas gracias a Edwin también que nos acompañó antes sobre el registro nacional de bibliotecas seguro que han quedado muchas dudas vamos a resolverlas en una próxima transmisión o en los comentarios muchas gracias a todos los seguidores a todas las personas que se han conectado a esta breve transmisión nos ha quedado un poco corto el tiempo quizá pero vamos a volver en otra próxima transmisión atentos a las redes de la biblioteca nacional del Perú vamos a compartir con tiempo la próxima transmisión la próxima fecha y esperamos haber sido un poco de utilidad para ustedes haber compartido algo de información sobre el sistema nacional de bibliotecas muchas gracias permiso muchas gracias hasta luego un poco de utilidad